Aurel, orégano, sal, pimienta, comino, pimiento, ají. Ya está. Estamos cocinando con fondo de pollo. La clave es que el tomate se deshaga. Exacto. Por aquí tengo yo un poquito de pollo, que lo estoy dorando en mantequilla, sin sal, sin pimienta. Ya. Hemos aquí dorado las tortillas de maíz en aceite. ¿Están listas? Ya. No le pone sal, no le pone nada. Y lo último, para dar consistencia a la sopa, vamos a hacer lo siguiente. Nos robamos un poco de tortillitas, le ponemos ahí. Y eso también es la licuadora, ¿no? Bermenier. ¿Otra vez? Un Bermenier. ¿Qué es el capi? ¿Dónde está el señor ese? A ver, dígalo por dos, tres. Bermenier. Gracias. Vamos a poner partes iguales de mantequilla con un poquito de harina de maíz. Ok. Ese es el toque especial. Fíjense, muéstrale un poquito a la cámara. Miren ustedes, ahí está. Mantequilla con un poquito de harina de maíz. Ya, Brito. Para el Bermenier. Con un tenedor usted coge. Me dejarás un poquito. Bueno, bueno, ya. Por ahora. Ya. Mire, usted mezcla hasta que le quede como una plastilina. Exactamente. Una vez que le quede hecho plastilina, Brito, ¿sabe qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Va a coger esta plastilinita y le va a meter en la sopa. Esto le va a dar consistencia y sabor porque también tiene la harina de maíz, ¿no? Y vea. Ya está. Ya. Nuestro pollito está. Por favor, Brito, limpiemos esto. Yo me encargo. El Bermenier tiene que disolverse un poquito y a partir de que se disuelva vamos a licuar y tenemos la sopa lista, Jenny. Yo no, Pato. Diga, Pato. La música. ¿Cuál música? ¿Cómo? Sí, disculpe. Perdón. Ya, Brito. Mire, entonces, por favor, le voy a pedir que me dé licuando esta sopita. Encantado la vida. Tenga mucho cuidado. Recuerden, cuando vayan a licuar un líquido caliente, destapen esto, las precauciones por... Vapor. El vapor. Porque usted prende la licuadora y termina la sopa en el techo. Bueno, siempre bien. Allá, o sea, no puedo decir nada. Allá. Vamos. Ya, tenga, Brito, por favor. Encantado la vida. Tiene aquí un cucharón, licúela. Yo, mientras tanto, sigo dorando el pollo. ¿Cómo huele esto, Felipe? Impresionante. Ya. Y nuestra última cosa, Mr. Brito. Dígamelo. Ya está el pollo dorado. Bajamos esto. Vamos a picar un poquito de cilantro. Una pregunta, ¿las hojas de laurel pueden ir a la licuadora? Todo, la licuela, todo, Brito, todo. Perfecto. ¿Sí? Denme un chancecito, vayas para allá. ¿Ya? Vamos a coger un poquito de cilantro. Y vamos a picar. ¿Sí? Con su permiso. Ya estamos por acabar las hojas. Entonces, vea. Ay, qué sopa nos ha salido el día de hoy. Oye, esto huele muy bien. Mucho bullying me hacen aquí, ya. No, no, es que usted también deja ahí para el penal, listo, la pelota, por favor. Mano, es que a uno le gusta cocinar, pues, o sea. Nada, ya no le guardo sopa a usted. Le espero, Brito, el primero de febrero en la casa abierta. Ahí estaré, señor. Venga, mi amor. Perfecto, vamos a licuar. Vamos a sacar esto. Yo opino que apaguemos la hornilla. Yo opino que apaguemos todo y veamos cómo usted licúa. Perfecto. Mucha atención, la técnica del señor Campana siempre suele ser así. Ponemos esto acá. Tomamos dos de estas, las doblamos así. Ya. Ponemos acá un primero, así como suadito. Ya está. Eso, Brito, pero sáquenle el aire. Ya está. Uy, 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 uy. Vene, 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 vene. Ya déjale licuando ahí. Ya. Ya. Mientras él licúa esto. Ven, Belito, ven. Este es el mariachi loco. Vuelta. Ahí miro. Retro, retro, retro. Derecho, derecha. Izquierda, izquierda. Dos, seis. ¡Eh! Adelante, adelante, adelante. ¡Eh! Atrás, atrás. Una más adelante. Ya, se me quema la sopa. ¡Listo! Ya hemos preparado en este plato. Ustedes pueden ver claramente. Aquí están las tortillas de maíz que ya están fritas. Y también el pollo que lo freímos con mantequilla. Muchísima atención, ¿eh? Muy bien, Brito, ¿ya? Perfecto. En nuestra misma sartén, por favor. Vamos a poner nuestra sopita. Ya. Vea qué belleza esto. Por favor, Brito, yo sé que a usted no le gusta la sopa de tomate. Pero ¿sabe qué? Cuando uno cocina, tiene que ver el punto de sal y pimienta siempre al final, antes de servir. Pero no lo voy a hacer yo ahora. Yo quiero probar al final, al final, final. Oiga, ¿cómo es usted, Brito, no? Impresionante. Ya, yo estoy listo. Ya. Entonces, mire esto, Brito. Ok. Por favor. Yo le sigo. Vamos a poner aquí nuestra sopita. La verdad es que esto huele delicioso. Usted tiene que abrir más su cabeza, Brito. Tiene que abrir más su cabeza. A nuevos sabores, a nuevas experiencias. A nuevas cosas. Ya. Claro. A nuevas dimensiones. Dejamos aquí, llama baja. Vamos a poner, Brito. El pollo. El pollo. Hoy el testing lo hago yo, Paola. Regrese nomás a su asiento, porque hoy me toca a mí. No, 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 no. Vamos a poner tortillas de maíz. El reto es que me guste la sopa. ¿Cilantro? Cilantro, mucha atención. Llego, 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 por favor. Cilantrito. Y el último toque, Brito, para que nos dé una cosa sumamente espectacular. Vamos a ponerle a esto. Jenny, Jenny dice que ya. Apúrate. Rápido, 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 rápido. Ponga la música de... Ya, Jenny, ya mismo. Dios mío, me pongo nervioso. Rápido, 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 rápido. Jenny, ya mismo. Solo falta el aguacate. Ya falta el aguacate. Por favor, déjame probar. El grito, el grito de histeria. Eso, pa, póngale aquí. Ya. Venga, venga. Vamos a poner aguacatito aquí. Por aquí. La foto, la foto. ¿Dónde está la cámara? Por acá. Estamos listos, Mr. Brito. Haga la foto. Apúrese. Apúrese la probada. A ver, espera, espera. Ya, no se olvide. Receta, recomendación, cualquier cosa que se perdió, puede entrar al Facebook, puede entrar a mi Twitter y yo le mando lo que quiera. La foto, tome la foto. Apúrese. Apúrese. Para el Twitter, para el Twitter. Va para el Twitter. Repita Twitter. Otra más, otra más, unita más. Twitter, Twitter, repita. Twitter, arroba Chef Campana. Arroba Chef Campana. Una más, una más. Todas las recetitas, ahí. Y para Nancita, Nancita que siempre nos llama a pedir sopas. Ahí está la sopita. Vamos a ver si logró, si me gusta la sopa de tomate, Felipe. Pero hágale el mix, hágale el mix, Brito, hágale el mix. Todo, 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 todo. Tengo todo, tengo todo. Dios nos proteja y nos ayude. ¿Yo puedo probar? ¿Sí? Ya, gracias. Gracias.